Estimado Francisco, Francisco, muchas gracias por darnos un tiempo para conversar aquí en Aire Libre sobre tu libro más reciente, Gobernar en tiempos de crisis. Dime si me equivoco, me da la sensación de que te estás quedando un poco corto con el título porque creo que no son pocos los presidentes que tienen que gobernar en tiempos de crisis y creo que sería más preciso decir gobernar de forma inesperada en tiempos de crisis. Bueno, yo creo que podríamos decir inesperada, de acuerdo, pero no improvisada. Y creo que es parte de lo que le da una peculiaridad a tu experiencia. Tenemos aquí otros dos libros, este que reúne los discursos ya como presidente en el Bicentenario y este anterior donde hablas de imaginar un Perú y de hacerlo realidad y que en realidad es una especie de muestra de tu antigua, larga y profunda reflexión sobre nuestro país y sobre la ciencia, el arte, la experiencia de gobernar. No, así es, no he tenido, no sé, como bien dices tú, no estaba programado, al contrario, como se dice en el libro, propusimos a otro candidato para presidir el Congreso, a una mujer muy buena, brillante, pero simple y llanamente después de haber acordado entre todos los voceros de los partidos en la sala del presidente del Congreso, cuando llegamos ya al escenario final en que tenía que aprobarse, eso lo rechazaron. Tuvimos en el Perú 36 horas sin presidente de la República, sin vicepresidente, sin presidente del Congreso. De repente no fue mejor, sin tener a nadie a cargo. Ahora, eso que mencionas es ya una situación extremadamente crítica, pero al mismo tiempo sucedió nada menos que durante la pandemia. Bueno, ese fue otro, sucedió durante la pandemia, con la peor caída en la tasa de crecimiento económico en más de 30 años, con además elecciones a seis meses de haber, y con protestas sociales en el norte y en el sur del país, y hubo otros problemas más, pero eso fue simplemente para empezar, o sea que nos tocó la lotería de todo lo malo, cuando sacamos el premio gordo. Y lo mencionas, es decir, gobernar en tiempos de crisis parece una constante en tiempos como los que estamos viviendo. Tiempos lo desarrollaremos un poco más adelante, que no solamente traen cambios, sino que parece que abre un capítulo nuevo en la historia de la humanidad. Pero, dada la inestabilidad más reciente en nuestra historia republicana, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en adelante, este momento que todavía estamos viviendo de tanta polarización, de tanta enemistad y de tan poca estabilidad, creo que el caso peculiar que podemos decir que caracterizó a tu gobierno es que fuera inesperado que sucediera durante la pandemia, que será recordada, ojalá, también como la anterior... La gente se ha olvidado ya un poco. La del siglo, pero me refiero a que es un evento de siglo, ¿no? Y al mismo tiempo, teniendo muy pocos meses, a ocho meses y días de tener que entregar el mando, con realmente muy poco respaldo político al interior del Congreso. Esas creo que son las características que mencionas en el libro, en las cuales, finalmente, por este azar que tú también mencionas, citando a Jorge Basadre, te tocó asumir junto con el equipo que lideraste, el Ejecutivo. No, así es. Ahora bien, como dije anteriormente, fue totalmente inesperado, pero, como menciono en estos libros, se lo has mencionado tú, he tenido mucho tiempo de estar pensando sobre el futuro de nuestro país, sobre cómo se ejerce el poder y la autoridad política de manera democrática, transparente, honesta. Entonces, no es que llegara caído de paracaídas. Había ya un cierto bagaje de experiencias, de estudios, de análisis, y también de haber participado como asesor de ministros, presidente de consejos directivos. Y una cosa adicional que creo que le falta a muchos políticos peruanos. Y ha sido la ventaja de haber tenido una amplia experiencia internacional, en organismos internacionales, asesorando a diferentes países. Entonces, eso, por ejemplo, en lo que fue la negociación de las vacunas, el conocer cómo operaban los sistemas políticos, económicos, gubernamentales, de los países con que negociábamos, fue una enorme ventaja. Ahora, dado tu perfil de investigador, de estudioso, uno podría decir que con toda la reflexión que has tenido sobre la realidad política de nuestro país y otros países, tu perfil podría estar más cerca de lo tecnocrático que de lo político. que lo político en el sentido más estricto de estar en la cancha política. ¿Sentiste en algún momento que, más allá de tus reflexiones, estar en esa silla, en el sillón presidencial, bajo las presiones que un presidente tiene que resistir, con las que tiene que navegar, ¿sentiste que había algo que traspasaba, superaba, lo que tú podías considerar tu preparación para una tarea como esa? Claro, todo el tiempo. Realmente nada te prepara, a pesar de haber tenido todas esas ideas, había que contestar rápidamente. Pero hay una cosa que sí creo que es importante destacar. Es la voluntad de aprendizaje sobre la marcha. Como se menciona en el libro, metimos la pata muchas veces. Pero cuando uno mete la pata, lo primero que tiene que hacer es tomar conciencia que lo ha hecho y ver cómo sacarla lo más rápido posible. Lo que sucede con muchos políticos es que se enamoran de sus propias posiciones, ideas, decisiones, y cuando no funcionan, en vez de retroceder, admitir un error y luego enmendar el rumbo, continúan insistiendo en lo mismo. Y yo he estado acostumbrado, y no solo yo, sino todo el equipo que me acompañó, a reconocer errores y corregirlos rápidamente sobre la marcha. Por supuesto que no teníamos todo el conocimiento político, ni mucho menos, aunque teníamos varios políticos experimentados en el gabinete, en los distintos puestos, y también en el grupo de asesores. Pero todos tuvimos que aprender sobre la marcha, sobre todo por lo que dices tú. Situación inesperada, con pandemia, con crisis económica, protestas sociales, elecciones a la vista, en fin. Todo eso hace que sea necesario aprender sobre la marcha y corregir errores rápidamente. Y eso es lo que tratamos de reseñar en el libro también. Y en medio de una situación así de aguda, así de difícil, ¿consideras de alguna forma que puede haber jugado a favor del gobierno de transición y emergencia que presidiste el hecho de que de alguna forma la agenda venía relativamente acotada de que teníamos una pandemia con la que seguir lidiando, vacunas que conseguir y elecciones que salvaguardar? ¿Crees que eso de alguna manera alivió la tarea? Definitivamente. Realmente cuando di el discurso de aceptación y asesión a la presidencia, mencioné precisamente eso, que la agenda eran cinco o seis temas muy claramente acotados y que el tiempo era limitado. O sea que no podíamos lanzarnos a grandes experimentos ni cambios. Eso sí, teniendo esa manera de pensar paradójica que menciona en el libro, además de resolver los problemas inmediatos, nos preocupamos por dejar las bases en muchas áreas del sector público y de la política nacional, todas las propuestas, ideas, planteamientos, políticas listos. Por ejemplo, en la reforma del sistema de justicia, completamos un trabajo de dos años y medio con propuestas muy claras. En tema de la reforma policial, después de tres años de trabajo, durante mi gobierno se completó el plan Mariano Santos. Y así, en 16 políticas públicas, logramos sentar las bases que esperábamos, pero desgraciadamente no sucedió, el gobierno que vendría podría continuar. Pero en ese sentido tienes razón. La agenda inmediata estaba muy acotada. Y hay algo, justo lo mencionabas tú, aunque se trate de otro aspecto, hay algo paradójico, ¿no? Una vida fuera de la cancha estrictamente política, pero siempre con una reflexión, con una agenda para el país, y de pronto, de manera inesperada, encontrarse con la presidencia, pero con una agenda ya acotada, ¿no? Es como, ¿sentías algún tipo de frustración al respecto? No, 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 porque la agenda acotada era, en cuanto a números en la agenda, pero cada punto de la agenda, lidiar con la pandemia, primero, teníamos cero vacunas cuando llegamos. ¿Cómo conseguir 86 millones de dosis de vacunas en seis meses, cuando tenía 190 países del mundo pidiendo vacunas, y solamente tres o cuatro laboratorios ofreciéndolas? Ya, no, no, no. ¿Para qué más agenda? No, eso es para empezar. De ahí continúa con la escasez de oxígeno medicinal, que ya la gente se ha olvidado lo terrible que fue esto, y cómo logramos en unos pocos meses, primero cuadruplicar y luego hasta llegar a seis, siete veces, la provisión de oxígeno medicinal. Cómo hacer elecciones libres y limpias a pesar del fraudismo, que ya ha sido desacreditado totalmente. Y eso, digamos, cada uno de esos temas, a pesar de que solo había cinco o seis temas en la agenda, cada uno era gigante. Ahora, tú has mencionado que llegué sin apoyo político, pero esa es una ventaja y desventaja. La ventaja es que no había ninguna deuda que pagar, no había nadie que contentar, no había financiistas que agradar y darles alguna retribución. Entonces, estábamos totalmente libres. Y hasta, como digo ya, el presidente de mi propio partido me pidió desligar el gobierno de transición y emergencia del partido. Entonces, quedé totalmente libre para conformar equipos de la mejor gente, más capacitada, más comprometida. El otro lado, que también fue un poco complicado, es que no teníamos apoyo en el Congreso. Entonces, hubo que jugar, y ese es otro tema de la agenda que está mencionado muy a la carrera, cómo conseguir el apoyo puntual de diferentes grupos, cómo balancear uno y otro, y esa es una tarea estrictamente política y muy compleja. Felizmente, la presidenta del Consejo de Ministros, la presidenta del Congreso de la República y mi equipo de asesores hicieron un trabajo extraordinario para darle estabilidad al gobierno. Hay tres elementos, Francisco, que son como el soporte de este testimonio. En realidad, este libro es un testimonio de lo que fue tu paso por el poder en el gobierno de transición y emergencia, acompañado también de interludios que le dan un soporte teórico y de visión. Y en este soporte tú hablas de tres elementos centrales. Hablas de lo que denominas la mentalidad, del hecho de gobernar con base en evidencia y lo que denominas carácter. Me gustaría que nos ayudes a hablar un poquito de cada uno de estos tres elementos. Bien, en primer lugar, esto es una extensión de un trabajo muy antiguo. Lo que sucede es que los jóvenes no leen los trabajos antiguos. Sir Geoffrey Vickers, un especialista en políticas públicas y político inglés, escribió en 1965 un libro que se llamaba El arte del buen juicio, The art of judgment. Y ahí habló de actos de apreciación que juntaban juicios de hechos con juicios de valor. Y yo leí eso cuando era estudiante y todo. Y lo que me he dado cuenta es que usando esas ideas originales y mucho de lo que aprendí en los 50 años que han pasado, logré de una forma u otra ampliar el esquema. Al punto tal que ahora considero que no son solo dos corrientes de influencia, sino tres. La primera es la que he llamado mentalidad. Y básicamente la mentalidad es el conjunto de conceptos con los cuales uno aprecia la realidad. El chiste viejo que dice que yo tengo un solo concepto en la cabeza, el concepto de martillo, el mundo está hecho de clavos y nada más. Si tengo solo el concepto de desarmador, todo el mundo está hecho de tornillos. Pero si tengo una caja de herramientas con un conjunto de herramientas muy diferentes, yo puedo ver el mundo de una manera distinta. Entonces, el aprendizaje, la experiencia, los estudios, todo eso amplía el repertorio de conceptos con los cuales uno aprecia la realidad. El segundo es evidencia. Pero evidencia tiene dos partes. Una que son datos, datos duros, y la otra que es información. Por ejemplo, información sobre las intenciones de otro, el comportamiento de otro, y los datos, por supuesto, son estadística, en fin, todo lo que uno obtiene como dato duro, tanto cualitativo como cuantitativo. Y el tercero es el carácter. Y el carácter, aquí tenemos los valores, actitudes, sesgos, prejuicios, afinidades, emociones. Y lo que uno hace sin darse cuenta, por decirlo así, cada decisión que tú, por ejemplo, Salvador, tomas en tu vida personal, quieras o no quieras, estás uniendo tu mentalidad, tu conjunto de conceptos, la evidencia, la información y los datos que tienes, y tus valores, tu carácter o actitud. Y lo hacemos todos, todo el tiempo. Lo único que hago en el libro es explicitarlo. Y luego mostrar cómo esa combinación de estas tres corrientes nos permitió enfrentar de una manera más o menos razonable lo del desafío del gobierno de transición y emergencia. Ahora, leyéndote y escuchándote, también creo que es muy importante considerar que en un momento de tanta polarización, lo mencionas también en el libro, y cada vez hay más evidencia justamente de lo que, por ejemplo, el impacto de las redes sociales en la polarización, están haciendo que las mentalidades en juego en un contexto político determinado puedan ser no solamente disímiles, como es normal en una democracia, sino antagónicas de manera extrema. Con lo cual pondríamos de alguna manera en jaque o arrinconaríamos el elemento mentalidad. Por otro lado, la evidencia. Con los datos falsos. Las noticias falsas, las puestas en duda sobre lo que la ciencia, que no tiene que ser perfecta, pero que ha sido, digamos, hemos tenido siempre una confianza en la ciencia que también se ha visto erosionada. Y por último, vinculado, porque esto es un análisis, analíticamente uno lo separa, pero hay mucha vinculación. Absolutamente. El elemento del carácter y de los valores, estamos en un momento en el cual deja una sensación que estos aspectos teóricos pueden estar en absoluta crisis. ¿Qué lectura tienes del hecho de los tiempos que vivimos versus estos tres elementos que mencionas en el libro? Bueno, más que crisis absolutas, lo que estamos en un proceso de transformación, transformación continua que se ha acelerado. Y además ha llevado a terminar un ciclo muy largo que empieza al final de la época del Renacimiento con el inicio de la época moderna, el descubrimiento de la ciencia, en fin, todas estas cosas. Pero lo que sí está pasando, y eso es lo nuevo, es que se nos está moviendo el piso. Ya no es solamente que uno tiene que hacer brincos en un piso parejo, sino que se nos está moviendo el piso totalmente. Y esto significa que hay un nuevo conjunto de ideas, conceptos y planteamientos que mucha gente no comparte. En cierta medida, debido a que la información que recibe es muy diferente, muy distinta, y que los valores que tiene le hacen filtrar aquello que no está de acuerdo con uno. Entonces, esto está creando, por decir así, bolsones separados de grupos sociales que simplemente se descalifican mutuamente. La tarea que queda por delante es cómo empezar a primero a desmontar estas, digamos, estructuras antagónicas y sobre todo aisladas y empezar a tender puentes entre uno y otro. Y la apuesta que hago es precisamente amplíen su mentalidad, vean otras cosas, estudien otros temas, no se encierren, escuchen información y en términos de información no crean todo lo que sale en las redes sociales o en la prensa. Triangulen, evalúen, traten de examinar qué es lo que está detrás. Tenemos evidencia, tenemos inferencia, aunque no tengamos datos duros, y luego, lo más importante, examinemos nuestros propios sesgos, porque uno cree que todo el resto del mundo es el que tiene prejuicios y valores, pero si uno no empieza por autoexaminarse, reflexionar sobre sus propios sesgos, mal va a poder evaluar los sesgos de los otros y empezar a crear estos puentes. Hay elementos en la comunicación que tradicionalmente veíamos simplemente como el emisor de un mensaje, el medio a través del cual viaja el mensaje y el receptor de un mensaje, que es una manera no solamente tradicional, sino muy esquemática y limitada. Es Claude Shannon, 1947. De entender cómo funciona la comunicación. Y las redes sociales han magnificado el poder de un elemento que no está en este esquema tan simple. Sí, el intermediario. Y que además son nuestros pares significativos. Es como, no tengo tan claro este tema, pero me considero afín a Francisco y si Francisco piensa esto, entonces yo también pienso esto y si mi adversario, mi enemigo piensa lo otro, entonces yo me aparto de lo otro. ¿Cómo podemos tratar de hacer realidad esto que estabas diciendo tú, que parece un llamado de buena voluntad? Informémonos también con fuentes distintas a las familiares. Hay algo en que, yo siento que hay un cierto desamparo en este momento, pero ¿para dónde miramos? ¿Qué piensas de esto? Tienes razón, pero empecemos por reconocer que este siempre ha sido así. Siempre hemos tenido grupos aislados, lo que ha cambiado es la forma y la velocidad de la comunicación. Pero eso de que tenemos grupos aislados, por Dios, los hemos tenido durante, de nuestra propia historia, en la colonia, los criollos, los españoles, los indígenas, los diferentes grupos se consideraban totalmente aislados, no se escuchaban los unos a los otros. o sea que eso, si vemos nuestra historia y no solamente la nuestra, sino de todo el mundo, tiene una serie de valiosísimas lecciones sobre cómo se tienden puentes. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es la velocidad y la amplitud de este proceso. Por, mirando la historia, por ejemplo, cuando apareció la imprenta y los libros escritos que destrozaron por completo todo el sistema anterior de monopolio de los monjes, para poder interpretar la realidad del mundo, se pensó que iba a haber todo un zabarrancho. Estamos en un momento parecido. Yo tengo la confianza que más temprano que tarde, y cuando hablo de eso digo 10, 15 años, vamos a diseñar maneras de poder controlar, de poder manejar toda esta información falsa, el exceso de información. Eso sí, una cosa que no está puesta en el libro pero que estoy trabajando en otros libros, antes hablábamos de que necesitábamos analistas, es decir, una persona que te agarraba esto y luego te separaba uno por uno, te analizaba cada uno en detalle, por eso se llama análisis. Ahora tenemos tantas partes que lo que necesitamos son sintetistas, no analistas, personas capaces de construir todos a partir de una multiplicidad de partes y poder discriminar cuáles van bien con unas y con otras. Eso es un tema que vamos a tener que aprender durante los próximos años y te garantizo que unos 5 o 10 años van a aparecer las primeras carreras de sintetistas en el mundo, personas entrenadas para poder darle sentido a lo que acabas de describir, esta polarización, este carácter totalmente heterogéneo y fragmentado de las maneras de ver el mundo, que siempre existió, pero ahora tiene una escala muchísimo mayor y se da mucho más rápido. el momento en el que asumes la presidencia era un momento de aguda crisis, pero mencionas en el libro no estamos viviendo solamente una época de cambios, sino que estamos viviendo un cambio de época y se siente de diferentes maneras. Si pensamos un poquito por ejemplo en algunos países de América Latina, al momento que estamos grabando esta conversación, Chile, por ejemplo nuestro vecino del sur, está en el segundo intento de un nuevo texto constitucional luego de haber rechazado un primer intento que tenía un sabor refundacional fuerte. Al momento que estamos conversando la Argentina está por llegar dentro de pocos días a una segunda vuelta en la que una de las posibilidades al menos en la promesa es un cambio radical y en contraste con esto tú en el libro te defines si cabe como un incrementalista como una persona que más bien propone cambios graduales ¿qué tienes que decir respecto de una propuesta una visión como la tuya y tiempos que parecen impacientes no solo en nuestro país? Bueno, mira yo creo que es ligeramente inexacto lo que dices lo que yo he dicho y esto es el título justo del libro imaginemos un Perú mejor y hagámoslo realidad la idea central es que uno tiene que tener una visión una imaginación lo más amplia posible que dé orientación dirección y nos permita saber hacia dónde queremos ir una vez que tenemos eso claro y constatamos de que es realista la tarea no es llegar ahí de un salto eso nunca sucede y la historia nos ha hecho ver que termina siempre en problemas o muy mal lo que hay que hacer es cuando uno tiene clara la visión de democracia de desigualdades cómo reducirlas etcétera ir paso a paso firmemente anclado avanzando paulatinamente e incrementalmente hacia esa visión pero uno tiene que tener las dos cosas ir paso a paso sin tener una visión es fatal porque no sabemos a dónde nos lleva y querer dar de un solo salto a esa visión de futuro es pasar como lo que ha pasado en Chile con la constitución y una tras otra vez la historia nos ha demostrado de que estos intentos de salto enorme hacia una visión sin hacerla poco a poco sin afianzar cada uno de los pasos de tal manera que no haya retroceso si no contamos las dos cosas no vamos a poder salir del hoyo en que estamos en ningún país entonces la tarea es tener esa concepción paradójica de largo y de corto plazo de visión y acciones concretas esa es la tarea central y sin embargo estarías de acuerdo en decir que parecen tiempos más fértiles para el populismo para la promesa fácil de un cambio grande en poco tiempo definitivamente ¿por qué? porque no solamente estamos como has dicho tú y lo mencioné en el libro en una época de un cambio tras otro la agregación y la interacción entre los diferentes cambios que estamos viendo en el ámbito geopolítico en el ámbito tecnológico en el ámbito demográfico por ejemplo la población en algunos países va camino a envejecer rápidamente y a disminuir en tamaño toda Europa Japón China está en esa situación África está en la contraria todo eso y poder añadir muchos otros cambios más que se producen simultáneamente está produciendo un quiebre muy grande que probablemente tomará unos 40 50 años en digamos desplegarse de manera total pero si no tenemos conciencia de que estamos frente a ese tipo de procesos las soluciones que iremos dando no se van a encuadrar dentro del nuevo contexto que tenemos una de las preocupaciones centrales mía durante los últimos años de estudios y de análisis ha sido precisamente entender qué sucede con este contexto internacional y cómo ir diseñando las maneras de aprovechar las oportunidades y reducir las limitaciones o eliminar los peligros que te da una nota pie de página que si quieres la desarrollamos más adelante es que cuando uno mira todas las regiones del mundo África del Sur el norte de África el medio oriente Asia del Sur centro de Asia donde quieras Europa Estados Unidos etcétera y luego lo compara con América del Sur sobre todo no hay ninguna región del mundo ninguna que tenga las condiciones más favorables en cuanto a recursos materiales y recursos demográficos no hay ninguna que se nos compare y eso nos da si tomamos conciencia de esa situación América del Sur sobre todo le da una posibilidad enorme que desgraciadamente estamos perdiendo por la falta de toma de conciencia de esas enormes posibilidades que nos da la región que tenemos geográfica en términos de ecosistemas en términos de todos los recursos y vivimos también como otras partes del mundo ya se ha vuelto un lugar común yo creo que por lo cierto que es un momento de democracias en jaque tú lo llamas democracias asediadas la democracia está bajo asedio se habla mucho y ya lo hemos mencionado del impacto de las redes sociales que ha fragmentado no solo polarizado sino fragmentado la opinión haciendo que cualquier centro que antes pudiera existir se haya realmente vuelto pedacitos y que nos haya desorientado pero también hay una sensación que yo encuentro que se puede leer en lo que ha pasado en Chile que se puede leer en lo que pasó en la última elección presidencial que tu gobierno salvaguardó que es una especie de reacción contra las élites de derecha o de izquierda es decir parece que parte de la crisis democrática se está expresando en democracia que la gente está diciendo en Europa en algunos países estamos hartos de Bruselas estamos hartos de que nos dicten lo que tenemos que hacer y que no se nos lea en Estados Unidos mucha gente diciendo nos han hablado mucho de los efectos positivos de la globalización los que sabían nos han dicho que iba a ser así pero los que vivimos en todos los territorios previamente industrializados y que hemos perdido los trabajos estamos molestos por supuesto esto es una simplificación pero ¿crees tú que hay una democrática molestia con la salud de la democracia? que la democracia se ha desdibujado y que hemos dejado de escuchar malestares de diferentes sectores que cansados se han expresado con furia bueno eso es una una constante a nivel mundial yo creo que aquí hemos tenido y cuando hablamos de democracia hablamos de polarización nos olvidamos de un factor central que para mí es el más importante y que en cierta medida he tratado de escribir en el libro y el factor es el liderazgo político ¿qué ha sucedido? mira en cualquier país lo que estás viendo es la gente que podría contribuir la gente que estudia la gente que conoce la gente de buena voluntad no quiere entrar en política considera que es demasiado cochina demasiado sucia demasiado lenta etcétera y dentro de un sistema democrático cuando esas personas no ingresan a la vida política se deja un enorme espacio abierto aquellos que buscan su propio interés que no les interesa la democracia y menos el bien común sino el beneficio personal Platón tenía una frase que no recuerdo si la cito en el libro que era muy clara y que la uso con los jóvenes el precio de no involucrarse en la política es ser gobernados por los peores lo mencionas en el libro lo mencionas también exacto entonces el tema central es que mucha gente de buena voluntad le ha dejado el espacio libre a gente corrupta con intereses puntuales gente que no que están buscando favorecer a uno o otro grupo en particular gente autoritaria que no tiene valores democráticos entonces yo creo que la tarea central y ese es uno de los propósitos de estos tres libros que he publicado en los últimos años es tratar de persuadir y convencer a la gente joven de involucrarse de una manera mucho más activa en la política esa es la única forma que nuestra región América del Sur va a poder aprovechar la extraordinaria diversidad de diversidades que tenemos y tú que has estado en todo el país y lo conoces bien y has estado en toda América Latina sabes que tenemos una diversidad biológica diversidad de ecosistemas diversidad de fuentes de energía diversidad de fuentes de agua diversidad de suelos diversidad de minerales diversidad de pesquería además de diversidad étnica y cultural diversidad lingüística pero con un solo idioma que nos entendemos de un extremo a otro extremo el portuñol que nos permite comunicarnos de una forma u otra anda a buscar cualquier otra región del mundo que tenga todo lo que tenemos nosotros en América del Sur en particular no vas a encontrar ninguna si lográramos juntar esa diversidad de diversidades en términos de recursos materiales culturales étnicos lingüísticos demográficos etcétera con un digamos clase política o un grupo de políticos o una nueva generación de políticos que tenga primero la conciencia de que eso es posible de esta visión y segundo la disciplina para saber que para aproximarse a esa visión hay que hacerlo paso a paso yo creo que ese es el tema y lo que me preocupa a mí ahora cómo formar nuevas generaciones de líderes políticos capaces de entender las extraordinarias posibilidades las limitaciones que también se nos vienen y luego tener esa combinación de mentalidad de manejo de la evidencia veraz y certera y un carácter valores actitudes que buscan el bien común y yo sí soy un convencido de que eso es posible yo creo que eso se puede hacer y va a llegar un momento en que se podrá hacer aunque sea por poco tiempo Francisco nos mencionas la necesidad de la preocupación política la palabra política en su propia raíz etimológica la polis implica la comunidad ciudadanía y por lo tanto el bien común pero mencionas también en tu libro que estaríamos viviendo el final lo que tú llamas el ocaso de la era beiconiana tomando la idea de que beicon lo que decía es que con el entendimiento y la ciencia podríamos desarrollar una mejor manera de vivir que se habría llevado a un extremo mencionas en el libro que estaría ya erosionando las propias bases de una idea como tal y uno de los elementos que mencionas es que esta visión ha acentuado demasiado más de la cuenta el individualismo tú lo llamas el egoísmo entonces estamos en un momento en el cual pareciera que esa preocupación individual legítima llevada a un extremo nos ha desligado de la preocupación cívica comunal de la política pero hay una cosa más de fondo todavía que eso nos ha desligado de la preocupación sobre los ecosistemas que sustentan la vida humana lo que Bacon planteó es que había que dominar Sir Francis Bacon este político filósofo inglés a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII él planteó que el conocimiento es poder eso es una de sus frases y que había que dominar a la naturaleza a través del entendimiento y que la naturaleza estaba para servir al hombre con H mayúscula como lo decían en esa época el único problema es que eso es cierto cuando la escala de todas las actividades humanas en comparación con los ecosistemas terrestres es lo suficientemente pequeña para que el agregado de las actividades no amenace los ecosistemas ¿cuántas personas vivían en la época de Bacon? no llegaban a los mil millones de personas en todo el mundo ahora somos nueve mil casi vamos a llegar a nueve mil millones necesitamos tres planetas para mantener los estilos de vida que tienen los países ricos en todo el mundo entonces el programa de Bacon que nos planteó dominar a la naturaleza a través del entendimiento y que el conocimiento es poder ya llegó a su límite entendido exclusivamente de esa manera ahora hay que reformularlo las consecuencias han sido las que tú mencionas a medida que hemos empezado a notar que los ecosistemas no pueden soportar a tanta gente la gente se vuelve más egoísta yo me preocupo por mí tú ves los multimillonarios ahora están viendo cómo cuando venga la catástrofe de los ecosistemas ellos tienen cavernas en Nueva Zelandia lugares islas separadas y aislarse del mundo esa toma de conciencia es la que está produciendo esa involución por decirlo así ¿y crees tú que quizá estar jugando en ese límite como tú mencionas estar ya dándonos de cabezazos contra el techo puede producir un renacer de una preocupación inevitable por lo colectivo el ecosistema acabamos de pasar por una experiencia pandémica que nos ha otra vez hecho sentir como comunidad ¿tienes un grado de optimismo respecto de que estos síntomas tan severos nos puedan hacer reaccionar? yo creo que sí y no es optimismo sino es un poco mirar la historia no solamente en el Perú cada vez que hemos estado al borde de la catástrofe algo nos ha hecho salir hemos estado al borde del abismo y en vez de decir demos un paso adelante dijimos demos media vuelta o de costado aunque sea o de costado aunque sea lo mismo pasa con el mundo yo creo que sí hay esa posibilidad el problema que va a requerir para que eso suceda precisamente que los jóvenes con una visión y cuando hablo de los jóvenes hablo de los jóvenes de todas las edades porque conozco a personas de 80 años que tienen una mentalidad joven y conozco 20 añeros que pareciera que son conservadores y que son del siglo XVIII o del siglo XIX entonces los jóvenes de todas las edades tomen conciencia de esto y se den cuenta de que depende de ellos de intervenir más activamente en la política y perdóname que termine con un ejemplo personal ¿no? porque después de haber sido asesor haber estado jefe de plan de gobierno de varias cosas al final me metí en la aventura de apoyar en la creación de un nuevo partido político de ser el jefe de plan de gobierno de ese partido de lanzarme al Congreso y todo eso porque me di cuenta que si uno con este conocimiento y estas ideas no se mete directamente realmente la situación va a ser muy muy complicada para todos ese egoísmo que mencionas se va a llevar de encuentro todo entonces mi esperanza y no solo esperanza pero tengo la confianza también ese fue el lema del gobierno confianza y esperanza yo tengo la confianza y la esperanza que encontraremos una nueva generación de jóvenes de todas las edades que permitirá regenerar la política primero en América Latina y quizá en otras partes del mundo Francisco muchas gracias por compartir un momento aquí en Aire Libre y por también demostrar con tu actitud que que la política es ejemplo es decir la política es debate la política puede ser incluso hasta animadversión pero la disposición al diálogo la apertura hacia la evidencia la capacidad de reconocer errores creo que son elementos que están ahí para ser rescatados que necesitan ser rescatados y por lo tanto te agradezco la preocupación por compartir este testimonio compartir tus ideas no tenemos que estar todos de acuerdo pero contribuir al diálogo es lo que nos puede señalar un camino para salir de esta situación tan complicada en la que estamos no solo a nivel nacional sino como tú mencionas a nivel global así que gracias por contribuir con este libro y espero que tengamos más conversaciones sobre los capítulos que vienen muchas gracias realmente ha sido un gran placer conversar contigo Salvador y esperemos que esto ayude a motivar a que otras personas jóvenes más jóvenes cronológicamente que yo se metan en la política con buena voluntad muchas gracias otra vez ¡Gracias!